Dale el pausy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vale, total 10 mil ¿Dónde está? Esta es la mancha Ese es que lo tengo ya allí tiempo ¿Te subes todo? No, voy a bajarme yo ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! Toma, toma Toma, 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 אר Gracias. ¿Te gusta ese? ¿Está todo? ¿Está todo? Gracias.